Un Jueves Santo en Ciénaga de Oro El recorrido procesional oficial inicia con el paso de la Cruz de Caravaca Tallada en su totalidad en madera acompañado de dos carubines El Ángel y la Muerte Resaltan dos figuras principales, la Muerte y el Arcángel San Miguel quien pisa un dragón de siete cabezas que simbolizan los siete pecados capitales La Santa Cena Jesús y sus doce discípulos se disponen a partir el pan y el vino Al frente del paso se resaltan las figuras de Judas y San Pedro El Paraíso Jesús es consolado por el Ángel en su oración profunda mientras los apóstoles duermen La traición de Judas El apóstol errante marca a Jesús con un beso Negación El apóstol San Pedro niega a Jesús tres veces antes de que cante el gallo El Señor en la columna Una imagen de las más antiguas a quien se le atribuyen poderes curativos Coronación Los espirros en forma de burla colocan la corona de espinas en la cabeza del Señor Sentencia Un soldado romano lee la sentencia dictada por Ponce Pilatos El caído y la Santa Verónica Jesús es trasladado al Calvario y en su recorrido se encuentra con Santa Verónica quien limpia su rostro con un paño Consolación En el camino al Calvario Jesús se encuentra en las mujeres de Jerusalén Quienes se lamentan por él El paso titular del día, el Nazareno y los judíos Jesús es aprendido mientras Simón de Sirene lo ayuda a cargar la cruz San Juan El apóstol fiel hace compañía al Señor en su camino rumbo al Calvario Dolorosa En este día nuestra Madre Celestial luce palio y vestido de color lila, azul y rosado Cabe resaltar que es el único paso que procesiona con palio Y es posado sobre los hombros de las cargueras Este paso concluye el recorrido procesional del jueves santo en Cieno de Oro